Las adicciones son un problema que aqueja gravemente a la sociedad actual y desafortunadamente el Estado no cuenta con una estancia que pueda atender la enorme demanda que esto provoca. El presidente del patronato del Centro de Integración Juvenil, Salvador Molina, dijo que a pesar de que se cuenta con un proyecto para construir el centro de rehabilitación desde hace seis años, no tiene los recursos para hacerlo. Nosotros terminamos toda la tramitología y todos los estudios en el 2009 y desde el 2009 hubo en aquel entonces la condicionante, fue una condicionante por parte del gobierno del Estado de haber encontrado el recurso a peso por peso. Situación que nos dimos a la tarea y la encontramos, encontramos el peso que se necesitaba para cumplir con esa condicionante del que nos iba a poner gobierno del Estado. Posterior a ello se vinieron tiempos políticos, el gobernador Oliva no quiso hacer ya más caso ni frente, sus intereses y proyectos de vida eran otros, entonces nos dejaron. Pero desde la campaña del gobernador Márquez, el gobernador Márquez se comprometió a llevar a cabo este proyecto y desafortunadamente hasta el día de hoy no ha habido esa respuesta por parte del gobierno del Estado. Aún con un terreno ubicado cerca del parque lineal donado por el municipio, la inversión que se necesitaría sería de poco más de 60 millones de pesos. De llevarse a cabo dicha obra generaría alrededor de 26 empleos. La unidad generaría alrededor de 24 a 26 empleos directos y todos estos empleados no son contratados por la unidad local ni por el patronato, mucho menos, son empleados federales. Al mismo tiempo los beneficios de este centro también abarcarían a otros estados de la República Mexicana, ya que la población con problemas de adicciones es mucha y las estancias de apoyo pocas. Pues en Guanajuato los centros de integración son solo tres y no cuentan con la infraestructura de internamiento, lo cual obliga a enviar a los pacientes a otras instituciones, pues solo trabajan en la prevención. El año pasado nosotros remitimos 236 pacientes a las diferentes unidades de internamiento. Es un proyecto que vendría a solventar los problemas de salud que se tienen en el estado de Guanajuato primordialmente por edificarse aquí, pero asimismo en los estados aledaños como Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, entre otros. Entonces es de suma importancia la creación de esta unidad de hospitalización e internamiento. La edad de consumo de drogas es cada vez más baja y las adicciones no solo abarcan la problemática de los estupefacientes. En este centro de rehabilitación se atendería a cualquier situación que implique la salud mental. Hay programas para dejar de fumar, para anorexia, para bulimia, para todo tipo de adicciones. Con imágenes de Luis Camargo, para Vía Noticias, Ana Gaitán.